Ahora, agentes libres, te voy a decir algunos nombres, evidentemente la lista es muy larga, pero te voy a decir los nombres más sexys de la agencia libre y cuál de estos, quiero que hagas un análisis de esos que haces tú increíbles, pueden llegar a los Yankees, pueden ser importantes para los Yankees. Algunos nombres que están ahí ya disponibles son Trevor Bauer, JT Real Muto, George Springer, Marcelo Zuna, Marcus Semien, Nelson Cruz, DJ Lameji, por supuesto, si no le llega la oferta calificada, Liam Hendricks, Didi Gregorio, un conocido de la casa, Masajiro Tanaka, de lo cual vamos a hablar más adelante, Marcos Strowman y también otro Yankee, James Paxton. De todos estos, agentes libres, si tú eres Brian Cashman, ¿a cuál traerías, o si es que traerías alguno? Y no cuentes a Didi Lameji. Ahí se te olvida uno, ahí se te olvida uno, que creo que es el que está más cerca de llegar a los Yankees y es Corey Kluber. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me saltó! Porque precisamente tiene experiencia con la gerencia y con el cuerpo técnico de los Yankees en Cleveland y es un lanzador que probablemente no esté demandando tanto dinero como si lo está haciendo Trevor Bauer. Veo muy difícil que Trevor Bauer firme con los Yankees por la cantidad de dinero que va a estar demandando y que además él está buscando contratos anuales, aunque ha dicho en varias oportunidades que no está cerrado a la opción de contrato multianual. Definitivamente Trevor Bauer es la pieza más atractiva de toda la agencia libre en este momento en las grandes ligas, pero yo veo por lo que es el presupuesto de los Yankees, por cómo se está moviendo el mercado, yo veo complicado que sean los bombarderos del Bronx los que adquieran a los Yankees de Nueva York. Creo que Corey Kluber puede ser la pieza que llegue al equipo. Veo que los Yankees van a estar faltos de un pitcher zurdo en caso de que no renueven a James Paxton y me parecería interesante ver cómo pueden mantener una rotación sin lanzadores zurdos, porque dentro de su rotación actual está Gerrit Cole, Severino que no va a regresar todavía para la acción después de su operación Tommy John, Domingo Germán todavía le van a restar 20 juegos de la suspensión que tiene consigo para la temporada 2021. Ya demostró David García que puede estar a la altura del compromiso en grandes ligas, igual que Clark Smith, pero no son, no tienen la madurez para estar día a día en la rotación de los Yankees en una temporada regular completa de 162 juegos. Además, nos estamos adelantando a cómo va a ser la situación de la temporada del año que viene y esto lo desconocemos todavía, pero los Yankees necesitan definitivamente pitcher zurdos. Corey Kluber dentro de la agencia libre me parece que es una de las piezas más atractivas. Por otro lado, Brad Hand dentro de ese cuerpo de relevistas, así como Liam Hendricks, pueden ser piezas muy útiles para un pitcher, para un cuerpo relevo que dejó dudas durante la post-temporada y sobre todo en la parte final de la temporada regular. Definitivamente Luis César y el otro se me olvida en este momento, pero no están, Jonathan Loaiziga, no están o no se vieron a la altura que le exigió presión y no podemos recaer por completo en tres lanzadores. Chad Green, Adam Otavino y Zach Britton, además de Harold D. Chapman. Tommy Kangli lo vas a perder por gran parte de la temporada del año que viene. Así que los Yankees en este momento, si me preguntas a mí qué es lo que deben hacer, es renovar, como ya lo decimos, a DJ Lemegio y buscar picheo. Buscar otro abridor más para suplir lo que es la ausencia de Severino y de Domingo Germán, pero por otro lado, fortalecer en serio su bullpen, porque cuando se pone la cosa chiquitica, ahí la presión comienza a pegar y empiezan a perderse juegos que ya estaban garantizadas las victorias desde temprano Cinex. No, y definitivamente vamos a recordarle también a todos nuestros oyentes y las personas que están conectadas con nosotros aquí en vivo, que son más de mil, que que Adam Otavino no estuvo muy bien, que digamos en el 2020. Adam Otavino costó jueguitos y ya tú lo decías, la salida de Tommy Kangli es clave porque hay hombres en la Agencia Libre como Brian Hend, como Liam Hendrick, como Alex Colomé, como propio Joaquín Soria, que es un veterano. Hay varios nombres interesantes en la Agencia Libre, también como relevistas y yo también creo, al igual que tú, Ricardo, que pensar en los relevos para los Yankees debe ser algo importante. Pero cuando mencionaba a Zurdo, me viene a la mente un Jordan Montgomery. O sea, no te convenció a ti Jordan Montgomery en la temporada? No te gustaría ver a Jordan Montgomery o crees que no cabe un Jordan Montgomery dentro de la rotación abridora de los Yankees? Porque de alguna manera yo veo que Jordan Montgomery va a ser una pieza importante en los Yankees en el 2021. Mira, me parece que más eficiente o más constante fue J.A. Hub que Jordan Montgomery. Y me parece que un hub al tono de sus de sus capacidades y sobre todo teniendo salidas con días regulares de descanso que no las tuvo en 2020. Si no las tuvo en 2020, imagínate lo que puede hacer J.A. Hub en una rotación de los Yankees con sus días de descanso bien estructurados y con las salidas que tiene que tener pautadas. Todo lanzador o abridor en su temporada. Si estás pronosticado en una temporada de 172 juegos al altar. Claro, pero por qué no tener de vuelta a un hub? O te gustaría tenerlo de vuelta. Por qué no tener de vuelta a un hub? Sí, por qué no tener de vuelta a un hub? Porque Jordan Montgomery dudó muchas veces o no fue del todo confiable en sus en sus salidas, sobre todo en el control de sus picheos, porque otorgó muchas carreras y ahí es cuando cuando necesitas que tu abridor mantenga o que contenga al rival para tu ofensiva. Que haga el trabajo. Los Yankees están dependiendo mucho del cuadrangular y cuando los cuadrangulares no están, son pocas las carreras que producen por los sencillos. Y si tu abridor ya permite cuatro carreras, se les hace complicado un equipo levantar constantemente los juegos.